Una empresa china presentó finalmente la mejor oferta económica para la segunda concesión de la Ruta 5, Tramotalca-Chillán. 804 millones de dólares aproximadamente es la inversión. Son 800 millones de dólares de inversión, tiene un tráfico muy grande. Además, tenemos que recordar que estamos en una época muy especial de crisis económica, de salud, con grandes caídas de tráfico. Así que era una situación, digamos, importante para nosotros. Esta carretera incluye un bypass a la ciudad de Talca de casi 60 kilómetros de extensión, un nuevo puente sobre el río Maule y terceras vías en la zona de San Carlos y Chillán. Recordar que se cambiaron los modelos de negocio. Teníamos modelos a plazo fijo, los cambiamos a un modelo en el cual, digamos, hay un valor a recuperar, que es el que las empresas por el cual postulan. Creo que eso ha sido muy acertado y lo demuestra que hayamos tenido tres ofertas de tres empresas muy relevantes que hayan estado hoy día y que además los valores que ellos hayan ofertado hayan sido muy convenientes. Asimismo, el proyecto contempla el mejoramiento integral de los pavimentos en la ruta y en general un estándar mucho más alto de seguridad. Lo que estamos haciendo como Ministerio de Obras Públicas es ya tomar contacto con emprendedores locales, con organizaciones y en este caso con empresarios para que el consorcio chino instale su faena y sus oficinas principales en Linares, ya que Linares es la mitad del tramo entre Río Claro y Parral. Por lo tanto, existe una posibilidad importante de generar un polo de desarrollo a propósito de esta nueva licitación millonaria, lo que va a generar entonces muchos beneficios para Maules Sur en este caso y para Linares. El proyecto contará además con un modelo de plazo variable y con un máximo de 32 años.